Don Rodrigo, qué gusto conocerlo, como le había ofrecido públicamente, le tengo este regalo. Es una escoba de millo que se la entrego con mucho cariño y mucho respeto, pidiéndole al Altísimo que lo ilumine y que a usted le sirva, para barrer de su despacho la ignorancia, la codicia y la hipocresía. Don Juan Diego, es un enorme placer conocerlo, para la sorpresa de todos ustedes, esta es la primera vez que yo hablo con Don Juan Diego Castro en persona, ni por teléfono. Y vengo a recoger esta escoba, porque Don Juan Diego tiene razón, hay que barrer la casa presidencial, pero sobre todo, Don Juan Diego, hay que barrer la casa de la patria. Los ticos y ticas merecemos mejor. Que Dios lo bendiga. Igualmente, cuente conmigo, le aseguro que se va a reer muy bien. Y es un gustazo conocerlo, y aquí estoy, para ayudarle a llevar ese escobo a las que usted quiera. Muchísimas gracias Don Juan Diego. Para servir. Saludos. Don Rodrigo, quiero entregarle este libro, que es la segunda edición de Los Embusteros de la Mala Fe. Este libro lo publiqué hace cuatro años, pero en realidad la primera edición es de octubre del 2000. Por eso hace cuatro años decía, desde hace 27 años, Juan Diego Castro Fernández ha desenmascarado las canalladas y las mentiras del diario La Nación. Hoy son 31 años. Cuando yo vi la canallada que a usted le hicieron, y se lo digo con mucho respeto, a usted lo chinearon. Porque la nación tiene 31 años de torturarme de la manera más vil. Pero ese no es el tema. Y se lo doy como una muestra de respeto, para que conozca esta parte de la historia sucia de la prensa canalla de este país. Entonces, con mucho respeto, se lo voy a dedicar. Don Juan Diego. Con mucho cariño. Le agradezco muchísimo. Yo soy un lector voraz, igual que usted, lo sé. Viera que tal vez de aquí al 3 de abril no lo lea. Pero después del 4 voy a sacar el rato. Usted y yo compartimos heridas de batalla. Así es. Y lo voy a leer con muchísimo interés. Especialmente porque aunque a ustedes les cueste, don Juan Diego y yo nos estamos conociendo por primera vez hoy. Tuve el honor de venir a su casa a recoger este libro de una escoba. Ambas regalos muy lindos para mí. Por el significado que don Juan Diego le ha dado. Y por la lucha que estamos dando por limpiar y barrer la casa de la patria. Para que todos podamos volver a ser la nación, el país más feliz del mundo. Y ya vivir en un lugar donde podamos levantar la cara porque vivimos en un país honesto donde viva el trabajo y la paz. Muchísimas gracias. Y aquí tiene usted, le repito, con toda seriedad a un abogado a su servicio, a un viejo guerrero que no se va a doblar frente a las cosas que haya que hacer. Y con una gran ventaja para el fisco, no cobro, no quiero sueldo, no quiero puesto. Tiene mi tiempo, tengo un bufete del que vivo tranquilamente y mis colegas estarían muy contentos que yo dedique mi tiempo al servicio de este país en su gobierno. Muchas gracias don Juan Diego, yo lo debería haber dejado a usted terminar. No, para nada. Pero sí le quiero decir una cosa, yo le pido al Altísimo que me ayude a ayudar a este país. Y yo creo que todos los hombres y mujeres de Costa Rica de buena fe estamos convergiendo para lograr eso que usted acaba de mencionar. Muchísimas gracias. No, a usted, así será. Si al señor Chávez y doña Pilar Cisneros no nos van a decir a nosotros cuáles son los remedios. Si el señor Chávez vino de ministro de Hacienda de este cargo gobierno y quería abrir todas las cuentas bancarias de los costarricenses y quería aumentar impuestos y contrató unos servicios informáticos de software y hardware en 150 millones de colones. Y todavía no nos ha dicho claramente de dónde viene su plata. Y los cargos del Tribunal Supremo de Elecciones no dicen ni muestran cuáles son los informes financieros que presentan Pilar y el señor Chávez. Entonces, ¿quién le paga? ¿Cuánto se gana la agencia Pilar? ¿Cuánto le pagan a ella? Como Pilar nunca ha dicho, ¿cuánto se ganó? Aunque ahora esté agarrada del moño con Barú porque le echaron a Silvia Ulloa. ¿Cuánto se ganó Pilar y Edgar en CR hoy en la campaña pasada que iban todos los días de 6 a 2 de la mañana a las 2 de la tarde? ¿Les pagaron? ¿O era trabajo comunal voluntario a esas edades? ¿Les pagaron aquí o les pagaron en Miami? ¿Hicieron facturas? ¿Pagaron impuestos? Por favor, no.